Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno amigos, se acaba de dar la noticia, eso sí, un poco tarde, porque miren la hora que es. Señoras y señores, en Argentina ya es medianoche, en Colombia faltan dos horas y se da el bombazo, señores. River Play ya fichó a Miguel Borja, sí, es el colombiano, nuevo jugador de River Play. Después de muchas idas y vueltas, se acaba de cerrar el fichaje de Miguel Borja. Y tenemos también información acerca de este fichaje. Y bueno amigos, así lo publicó en Argentina, uno de los diarios más importantes de Argentina. Se trata del diario Olé, que publicó así la noticia. Bomba, Miguel Borja, nuevo jugador de River. Bomba de medianoche, Miguel Borja, nuevo refuerzo de River. Así es amigos, en Argentina a medianoche se da este brutal bombazo amigos. Y así la noticia, el diario Olé, Borja, ya es jugador de River, se arregló la compra del pase en 100%. Así es, después de negociar con Junior de Barranquilla y también con Palmeiras, que también tiene derecho de su pase. Gallardo ya tiene su refuerzo y ahora espera por Luis Suárez, otro de los jugadores que está en la mira de Gallardo. Pero obviamente va a ser el pase muy difícil por las pretensiones de jugador de seguir en Europa. Así es amigos, Miguel Borja llega a River. Por su parte, así lo publicó el diario Várquez por el periodista argentino. De no mediar sorpresas, Miguel Borja se da refuerzo de River. En las próximas horas se hará oficial el millonario. Palmeiras y Junior llegaron a un acuerdo, por fin. En las últimas horas, el Colombia firmará contrato hasta el 2025. Ojalá que Borja la rompa, yo no tengo ninguna duda. La verdad, yo siempre he confiado en este man. Es un goleador, sabe dónde están los balones. Un guerrero, así que yo no tengo duda de que la va a romper en River Plate, señores. Por su parte, el diario SportsCenter así publicó la noticia. Goles asegurados para el millonario. A la espera de la respuesta de Luis Suárez, River cerró la llegada de Borja. ¿Qué te parece la noticia? Muy bien por River Plate. Otro día de ir a Argentina. Importantísimo, señores. Nada más ni nada menos que. Teice Sport, así publicó la noticia hace 10 minutos. River cerró la llegada de Borja. Todos los detalles. Millonario se puso de acuerdo con Junior y Palmeiras. Y terminará sumando un delantero colombiano para reemplazar a Julián Álvarez, que se va al City. Ya sabremos la cifra de Borja. Aproximadamente 5 millones de dólares. Aunque creo que la cifra es mayor porque, como les decíamos, hay que dividir lo que son las regalías con Palmeiras y Junior. Entonces, vamos a ver si River compró finalmente el 100% del pase. Y podrá venderlo a futuro, obviamente, a mejor precio. Y bueno amigos, yo me despido. Con esta noticia nos la da César Luis Merlo. Créditos para él. Porque nos da información importante. Miguel Bojan, no refuerzo de River, tal como adelantó Hugo Balazón. Tanto Junior como Palmeiras se traen la oferta de... Miren la cifra. Eso es lo que quería ver. 6 millones y medio de dólares por la totalidad de su pase. Una vez superado lo chequeó un médico, firmará contrato hasta diciembre de 2025. Obviamente River pretende que es convertirlo en una estrella, en un diamántico y poder mandarlo a Europa. Así es amigo, yo creo que la va a romper. La verdad, no tengo dudas. Amigo, like, comenta. Suscríbete al canal, me apoyaría al mil por ciento. Nos vemos. Chao, chao. ¿Qué te parece el fichaje de Borja a River? Coméntame. ¡Suscríbete al canal!